¡Sale, pie! Si alguna de estas imágenes te es conocida... ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Oye! ¡No es real! ¡No es real! ¡Piensa lo que vas a hacer! Hermano, la gente tiene que conocer... ¡¿Qué cosa?! Que yo soy más pingón que el Lord Pingo Stil. Ya, pero que conozcan el pestrín. Hermano. Que conozcan... ¡Saca! No, es que no quiero que... ¿Qué? ¿Ven? En el fin del marco, pero no sé. En el toque ya... ¡Aaah! ¡Tacé este imbécil! ¡Vas a asustar ese gran punto!